La cosa se pone seria. Así anuncian algunos activistas culturales la retirada de las esculturas de los llamados Cuatro Jinetes del Apocalipsis del escultor internacional británico Jason Decaires, programada para Hoy por la Noche. Este colectivo espontáneo, formado curiosamente por extranjeros residentes en Lanzarote, anuncian que van a tratar no solo de protestar, sino de impedir las tareas de desmonte de estas esculturas que hace un tiempo instaló el Cabildo de Lanzarote, tras un acuerdo con el artista mediante el cual Jason Decaires cedía gratuitamente durante 10 años estas esculturas. La llegada del nuevo grupo de gobierno formado por PSOE y PP adoptó la decisión de retirarlos por entender que afeaban o perjudicaban al entorno del BIC del Castillo de San José y a la obra de César Manrique. Lo cierto es que este grupo de activistas está convocando en las redes sociales una concentración a las 7 y media de esta tarde en el Castillo de San José y no se descarta incluso que hayan contratado una pequeña embarcación para molestar como símbolo de protesta por esta decisión que consideran absurda y un ataque al arte y a la libertad artística. ¡Gracias!